Así soy y así siempre voy a ser. Y así es que te gustan. Son tus estrellas favoritas. De novelas, de la música y hasta de los deportes. Celebra junto a ellas en Premios Tu Mundo. Será la noche de verano más llena de estrellas. Y lo mejor es que tú escoges a los ganadores. Vota en PremiosTuMundo.com Premios Tu Mundo. Celebrando la cultura pop latina. El jueves 21 de agosto en Telemundo. ¡Gracias!